Hola gente de YouTube. En este nuevo video, les voy a contar quién fue el Che Guevara, un personaje histórico que marcó una época. Espero que les interese, y les guste mucho. Ernesto Guevara, nacido en la ciudad de Rosario, Argentina, en 1928, conocido como el Che Guevara, fue un político, militar, escritor, y médico argentino cubano. Fue uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana, participó desde la Revolución y hasta 1965 en la Organización del Estado Cubano. Desempeñó varios altos cargos de su administración y de su gobierno, sobre todo en el área económica, fue presidente del Banco Nacional, y ministro de Industria. En el área diplomática, actuó como responsable de varias misiones internacionales. Convencido de la necesidad de extender la lucha armada en todo el tercer mundo, el Che Guevara impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina. Entre 1965 y 1967, el mismo combatió en el Congo y en Bolivia. En este último país fue capturado y ejecutado de manera clandestina y sumaría por el ejército boliviano en colaboración con la CIA, el 9 de octubre de 1967. Su figura, como símbolo de relevancia mundial, despierta grandes pasiones en la opinión pública tanto a favor como en contra. Para muchos de sus partidarios representa la lucha contra las injusticias sociales, mientras que sus detractores afirman que el Che fue responsable de varios asesinatos y un mal ministro de Industria. Su retrato fotográfico, obra de Alberto Corda, es una de las imágenes más reproducidas del mundo tanto en su original como en variantes que reproducen el contorno de su rostro, para uso simbólico, artístico y publicitario, es uno de los íconos del movimiento contracultural. Como dice mi amigo Ross, si te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete.